Una fría tarde de otoño, allá por el año 2015 de la era Heisei, Fumiko tenía 13 años. Era una niña con dos trenzas larguísimas y prietas por la fuerza de un lazo. Un rostro balado y dos ojos almendrados, más negros que su cabello, la convertían en la muchacha más hermosa de su región. Vestía un calzado ordinario de color amarillo, tipo moccasín pero algo elevado, y no por placer, sino porque constituía una de las exigencias de su colegio. Exigencias, normas y más normas. Su madre ya la había prevenido. Fumiko, cuando accedas a la secundaria, te apuntarás a caligrafía con pincel. En clase estudia japonés, ciencia, música, trabajo del hogar, ciencias industriales, pero lo que en realidad le apasiona son los idiomas, sobre todo el francés, porque le facilita acercarse más a la literatura que su propio idioma. Y es comprensible. Fumiko ha aprendido durante los seis años que dura la primaria, además del silabario japonés kana, formado por hiragana y katakana, casi mil kanjis y aún le quedan por aprender más de mil para poderlos conocer todos, y esos son los de uso normal. En total, son 2.111 kanjis los que tiene que aprender, aparte del resto del idioma, para no tener ningún impedimento a la hora de leer cualquier libro en japonés o incluso un periódico normal. Fumiko es inteligente y apasionada, también curiosa, pero muy, muy poco paciente. Además del significado de cada kanji, se ve obligada a aprender la forma de escribir correctamente cada uno, siguiendo las normas de escritura al pie de la letra, o se correría el riesgo de que el kanji adquiriera otro significado. Y además, eran más de 30 trazos diferentes. Normas y más normas, exclamaba a veces, desesperada. Una tarde de tantas, tediosa, común y corriente, Fumiko hablaba con su amiga del colegio por teléfono. Se quejaba de la asignatura de caligrafía con pincel y reprochaba a sus padres haberla instado a apuntarse. La culpa es sobre todo de mi madre, que se ha puesto muy cabezota, exclamó Fumiko. Fumiko apenas pudo oír la respuesta de su amiga porque su abuelo se había precipitado ya dentro de la habitación. Fumiko le contó a su abuelo que le parecía tedioso y poco práctico porque su ordenador y su móvil lo hacían de manera automática y tenía que perder muchísimo tiempo en aprender algo que la tecnología ya había superado. El abuelo se recompuso y le dijo que era muy bueno que a su edad se interesase por otros idiomas, pero que jamás debería olvidar la parte esencial de su cultura. Mientras tanto, el abuelo permanecía impasible, mirando descuidadamente algunos libros que adornaba en la estantería de su nieta. La melancolía de Haruhi Suzumiya, Shakugan Noshana y Saekano eran algunos títulos. Te cuestionas la utilidad de la caligrafía con pincel y es normal a tu edad. Fumiko, decía el abuelo mientras pasaba la yema de los dedos suavemente por las cubiertas de los libros. Todo se debería escribir en cana, ¿no? Fumiko asintió con la cabeza, pero sabía que la respuesta de su abuelo era retórica. Conocía su paciencia, su dedicación, su amor por ella. La verdad no lo sé, abuelo, dijo en un acto de compasión la niña. En un principio, los japoneses no tenían escritura propia. Tuvieron su primer contacto con la escritura china en el siglo III d.C., le contó el abuelo. De la mano de Atiki, un famoso confucionista. Y hasta siglo VI d.C. no adoptamos el chino como lengua en Japón, y eso gracias al príncipe Shotoku Taishi. Fumiko respetaba y amaba a su abuelo, quizá más que ninguna otra niña quería nada más en el mundo. Por eso lo escuchaba atentamente. La lengua china se hace popular en el periodo Hakugo, allá por el año 676. Gracias a la poesía china, entonces es cuando nos empezamos a interesar por la caligrafía como arte. Sí, como arte. En el periodo Nara aparece Kukai. En ese momento se escribe muy ágil y se crea el kana, que es la representación escrita de la lengua japonesa a través de kanjis. Aparecen dos estilos de escritura por síl a varios. El Onokode, que luego evolucionaría en el katakana. Y el Shoushou Onnade, relacionado con lo femenino y que acabará siendo el iragana actual. Estos dos sistemas se desarrollarán durante el periodo Fujiwana. En el periodo Kamakura, por el 1190, hubo un estancamiento cultural. Y la caligrafía solo se estudiaba de manera práctica. Y no será hasta el Muromachi cuando se retome el estudio de la caligrafía. En especial por parte de los monjes conocidos como Bokuseki. Fumiko no podía retener tantísimos datos. Estaba perpleja al comprobar la memoria infalible de su abuelo a sus 67 años. Un sentimiento de admiración le inundó el pecho. Cuando volvió en sí, se percató de que su abuelo había seguido hablando. Y en el periodo Asuchi Momoyama, cuando Toyotomi y Deyoshi logra la unificación de Japón, se instaura un periodo de paz que contribuye a la prosperidad de la caligrafía artística. Las obras caligráficas vuelven a estar a la altura de la pintura. Lo que sucede es que, aunque se sigue difundiendo la caligrafía, con la restauración Meiji sufrimos una crisis enorme. Con una invasión de la cultura occidental. Por eso conoces a Monet. Fumiko, conoces la guerra mundial. La hemos estudiado juntos. Sabes que después de esa terrible guerra, nuestro país quedó bajo tutela de los Estados Unidos. Eso fue doloroso para nosotros. Pero se produjo un contacto con la cultura occidental. Y por eso... Satoru interrumpió el relato para beber agua. Se había emocionado tanto ante la expectativa de una pregunta sorpresa que no había reparado en lo seca que tenía en la garganta. Ya más tarde en los años 50, en Estados Unidos y en Europa, destacaba la pintura abstracta. Una pintura muy gestual. Fumiko quedó perpleja. No entendía a qué se refería su abuelo. El abuelo no dijo nada. Abandonó la habitación y fue a por sus pinceles. Tan pronto como volvió, hizo un enorme trazo en la pared. Ves, eso significa gestual, Fumiko. Pintar con todo el cuerpo. Pintar con todo el cuerpo, repitió Fumiko. En ese punto, su abuelo le hizo comprender que no se trataba de saber leerlo, sino de poder transmitir algo a todo el mundo. Un sentimiento, una emoción o un mensaje que llegara a todos por igual, aunque no supieran leer el kanji. Como un idioma, pensó para sí Fumiko. Ya no se trataba solamente de la escritura tradicional como él la había conocido, aquella a la que se dedicaban tantas horas de aprendizaje, que aún eran necesarias, por cierto, sino que se trataba de algo más profundo. Trazos en ocasiones más sueltos, ligados a paisajes, kanjis no siempre perfectamente presentados. Era, en definitiva, una caligrafía de vanguardia que se había distanciado de la tradicional, hasta haber llegado a ser abstracta. Se trataba de transmitir, de emocionar, de sentir. La caligrafía es algo vivo. En el caso de los pintores estadounidenses, lo utilizaron como inspiración. Y no está malo, al contrario. Pero te voy a contar un caso terrible. Fue a por unas hojas y lo mostró una edición de la revista de 1944, Eshoho Kurabu. La revista más popular entre los jóvenes y adolescentes. Se trataba del primer kakizome o la primera caligrafía que representaba los deseos para el año nuevo. Y a pesar de la portada con una niña vestida con el uniforme escolar y cara de ingenuidad, la niña aparecía escribiendo unas palabras horribles. Aniquilar América y Gran Bretaña, decía. ¿Qué te parece, Fumiko? Le preguntó el abuelo. Fumiko dijo que esta niña, ni ninguna, jamás podría pensar algo así. El abuelo le explicó que era algo normal, que durante la guerra había muchos ejemplos de cómo la caligrafía se había usado con fines políticos y propagandísticos. Por ejemplo, en diciembre de 1945 se suspendieron las clases de historia japonesa, ética y geografía y dos años más tarde se eliminó la caligrafía de la enseñanza elementaria. La enseñanza de la escritura se limitó al bolígrafo y al pincel y en 1951 la caligrafía tradicional con pincel se volvió a permitir con muchas limitaciones. Se enseñaba en cuarto y sexto curso, solo en algunos colegios y bajo el derecho de los mismos a negarse. Fumiko entendió que precisamente estaba viviendo esto. Cuando la caligrafía se eliminó del programa escolar, los principales caligrafistas japoneses, que por cierto eran miembros de la Escuela de Arte Japonesa, le explicaba el abuelo, promovieron activamente la vuelta de la enseñanza a la caligrafía e hizo acercamientos con cierto éxito al Ministerio de Educación. Y gracias a ellos le explicó el abuelo, Fumiko, puedes apuntarte hoy a caligrafía con pincel, si no, nada. Entonces algo bueno, que es representativo de nuestra cultura, también se ha usado con fines no tan buenos, pensaba Fumiko para sí, muy inocentemente. El abuelo adivinó su pensamiento. Fumiko, es normal que en periodos de guerra los elementos más importantes de una cultura sean usados para fines políticos. Tradición, dijo entre dientes Fumiko. La tradición nunca es solo el pasado, pertenece al presente, nunca es inquebrantable o inmutable, por el contrario, siempre cambia y nunca es lo mismo, incluso por un momento. A menos que lo comprendamos de forma dinámica, no podemos utilizarlo y desarrollarlo activamente. Mi abuelo adquirió un punto nostálgico y mirando al infinito recordó a su profesor de caligrafía en la escuela, Yokoyama Setsudo, que les decía Son necesarias tres cosas para practicar el arte de la caligrafía, una fuerte convicción, una correcta postura y una dieta adecuada. Son necesarias tres cosas para practicar el arte de la caligrafía. No, no, no. Bestie! Herba! Alberi! Viori! Ehi, ma... Con BUENO 거야 ninguna canción... La conosco! Provié, movimiento, mov complicado, movimiento, movil Eduardo. Comparte los vidться, rep tääs. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!